Muy buenos días a todos mis estudiantes. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en matemáticas y se trata sobre la factorización completa de un número primo. Dice que al factorizar en números primos es averiguar qué números primos tienen que multiplicar juntos para obtener el número original. Tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son los factores primos del número 12? Entonces hacemos una línea vertical a la mano derecha y comenzamos a dividir con nuestro primer número primo que es el 2. Tenemos 12 entre 2 es igual a 6. ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12. Seguimos, ¿verdad? Haciendo la operación hasta que el número que estamos factorizando al final quede en 1. Vamos entonces a ver los siguientes ejemplos en la página 77. ¡Gracias! ¡Gracias!